El miércoles 15 de agosto será feriado en Chile, producto de la celebración de la Asunción de la Virgen, para luego volver a las labores el jueves y viernes. Sin embargo, habrá un grupo de personas que tendrá, fin de semana largo, los diputados y senadores. Resulta que una carta del diputado Raúl Soto, de C, expuso que los miembros del Congreso agruparon su trabajo legislativo durante los días lunes y martes, para no tener trabajo en salas ni en comisiones durante el jueves y viernes, acortando la semana en Valparaíso. La acción molestó al diputado Raúl Soto, quien envió una carta a la presidenta de Cámara Baja, Maya Fernández, paréntesis que abre PS, paréntesis que cierra, reclamando con la medida por considerarla, al menos imprudente. Mira también, cuesta entender que el Congreso no termine de procesar los claros mensajes de la ciudadanía en torno a sus niveles de aprobación y respaldo. Además, Soto agregó que este tipo de decisiones muestra, la falta de conexión existente entre representantes y representados. Si tuviéramos un poco más de conciencia sobre las necesidades, intereses, demandas y sensibilidades de la ciudadanía, esta decisión claramente no habría sido adoptada en la forma en que se hizo. Urge que el Congreso envíe señales claras en orden a recuperar su credibilidad.